¿Cuántas libras de presión? Eso es para los refrigeradores domésticos. Ya refrigeradores comerciales, como los que están allá atrás, estos refrigeradores pueden sostener más la presión. Son refrigeradores capaces de mantener más la presión. Eso lleva 250 en la baja. La pregunta es, ¿Cuánto es el máximo de presión que debe llevar en la baja? 150. Los consideran todos iguales. Todos los sistemas los consideran iguales. Ahora, nosotros los que trabajamos allá afuera, sabemos que 150 no lo sirven para nada. 150 de presión, hasta el pedo se baja. Sí. No lo vi en la baja. Más le dejas caída para ver el árbol. Y no es bastante, no es mucho. Entonces, si tú quieres mirar y verificar que no hay una baja en tu sistema, el máximo de presión que le puedes poner a un equipo son 300 ISI. No más que eso. Este equipo, por ejemplo, de aquí, dice que la presión designada son 340 PSI en la baja y 550 en alta. Esto cuando el equipo esté tapado, que no lleva mantenimiento, va a acceder a esa presión al refrigerante 410, porque el refrigerante 410 es el que trabaja en muchas altas presiones. Y esto viene la pregunta en el examen también. Si compara su refrigerante R22 con el refrigerante 410, ¿cuál de los dos excede presiones? O trabaja alta presión. Es el 410. Entonces, el ancho, usted lo ha de meter a no más de 300 PSI. ¿Quién de ustedes me mandó un día un video de un... No sé si no está aquí, se me queda después. Ya no vivo. Más de una ponida de grasa. Ya, este va a estar ocurrido. De hecho. Me mandaron un video donde estaban instalando un IbiSplit. Y el ancho de explicar que no era así, vamos a meter tracción. Y estos piden, ¿sabes? Ya tenía. Puede ser por sí. Están mal hechos con los chinos. Si tú le ves que empiezan los poquitos puntos de soldadura a quienes hayan dejado débiles, adiós. Y ya luego regresen ese tipo a trabajar. ¿Quién tuvo la culpa? Nosotros. ¿Han hecho? Y a parte de nosotros se dificultó la presión. Esto pasó cuando recién traje a un trabajador y él era... Yo le empecé a dejar la chancita de que fuera a meter más. Y un día le dije, ¡ah, qué impresión! ¡Qué bueno, muy rápido! Y me sentía a mil. ¡Mil! Pero si a mí, ¡qué mal! Yo le empecé rápido y le dejé salir todo esto. Y es que empezó que... Por eso, el nitrógeno tiene que llevar por el valor. El regulador es esa cosa de aquí. En un lado aparecen las presiones totales del tanque. En la mano izquierda aparece la presión total del tanque. Y en la otra aparece la presión real que usted está sacando por medio de la manguera. Este regulador nunca lo deje. Siempre tiene que ponerlo. Si usted no ha mirado videos allá de los técnicos de México, ellos no le ponen reguladores. Ellos directamente le ponen un adaptador de aquí a aquí y ahí miro reconecta a la manguera. Muchos accidentes han pasado así. Muchos. ¿Por qué no saben ni lo que están haciendo? Y ni que regular qué presión vamos a meter. ¿Ok? En el nitrógeno. ¿Cómo les digo? En el wedge de la mano izquierda aparecen las presiones que nosotros estamos metiendo. En el wedge de la mano derecha aparece la presión total del tanque para que no se le vaya a perder. ¿Ok? No se le vaya a perder. La seguridad del tanque. El tanque siempre tiene que ir. Cuando se va a transportar, se tiene que ir parado. Esta es por seguridad. Tiene que ir siempre parado. Amárrenlo con galetejo. Usted quiere prohibir que ir parado. Otra. ¿Cuándo meta refrigerante es de presión? Cuando se meta presión, nunca dejo el pistón metido adentro. Y si usted no está metiendo el pistón hacia adentro para llegar a la fibra, si usted tiene que llegar, nunca lo deje adentro. Una vez que llegó, a las presiones que debe llegar, cierre su páncula del manómetro y vuelve a abrir el pistón de regreso. Este pistón regrese otra vez a la espada. Porque son equipos peligrosos. Un día, uno de estos puede fallar y cuando usted lo le dejó abierto, el pistón lo metió para adentro. Y cuando usted le abra para acá, esta cosa puede botarle en la pura cara. Vamos, vámonos. Porque eso lo tiene que sacar. Sáquelo. Quítenme la presión. No lo dejen con presión. ¿Ok? Esta es la necesidad que debe llevar el tanque. ¿Ok? No permita que este se caiga, porque si este se quebra, ¿Quién miró un video que subí en TikTok? Hace mucho por ahí. Si este se quebra, aquí, este tanque va a salir como un misil. pero a todo lo que haga. ¿Por qué? Porque la presión que tenía va a dar un caso, pero allá hay un detalle, va a ser, y se va a llevar a medio mundo. Por eso, cada vez, cada vez que usted lo desocupe, con el tiempo aprender que los reguladores no están caros, no están 150 cada uno. Si usted, cada vez que lo utilice, no le quita el regulador, quítelo de aquí para que lo pueda transportar. No le quita el regulador y se cae al mismo regulador. Bastantes me ha pasado a mí con los trabajadores que traí. Se le abren la puerta. Uy, pues ya se ha ido. Tiene que ir para mí porque para mí para que no se caiga. Siempre quítelo el regulador cuando lo vaya a transportar. Guarda el regulador. No trae el punto de las herramientas. No está caro. Esos son la seguridad del hidrógeno. Ahora vamos a hablar del otro. ¿Quién es cierto día? A punto de saber cuánta eso le ha quedado. ¿A qué dice? ¿A qué dice? ¿A qué dice? Bueno, ahí dice en la mano derecha ahí dije que era la presión de qué? El tanque. ¿Sí? Eso no te dije. No, no. La del mano derecha es la presión del tanque. La de la mano de la izquierda es esta la presión que sale hacia el equipo. ¿Ok? Y por eso usted cuando lo vea dice, ok, este tanque está vacío, este tanque así quiere. Y eso le ayuda a usted para cuando lo vaya a cambiar y eso no se puede venir. O me voy a ir a hacer un trabajo, le pongo el regulador y le digo, ¿cuánto me queda? O que me quedan 3.000 libras o que con esas puedo ir a hacer un sistema. ¿Ok? Para eso es el regulador. Los reguladores hay desde 150 hasta 100 dólares. ¿Ok? Esto no estaba en las clases, ¿verdad? Es bonito que están ahí que vaya proponiendo las clases. Ahí no viene en el programa, no le explica nada de esto. Por eso es que usted viene aquí a decir que los que están preocupados se preocupen. Por eso vienen las clases. ¿Ok? Esta máquina no sé si venía allí pero tampoco la miraba. Es una máquina recuperada, ya hablé de ella. Esta máquina solamente es para recuperar el refrigerante, no es para hacer vacío. Esta máquina es para recuperar refrigerante, no para hacer vacío. Las capacidades de la máquina igual en pies cúbicos. En pies cúbicos igual como la boca que presenté. Ok. Número seis es las antorchas. Este número seis son las antorchas de aquí. Y si miran ahí la gráfica ahí en la gráfica dice y por favor ponga atención también con la presión es igual. Esta gráfica es básicamente el mismo regulador que está acá de la centileno. ¿Por qué tengo este regulador? Porque este regulador es el más importante que el del oxígeno. El del oxígeno es una mezcla, trabaja la cocha con una mezcla de oxígeno con acetileno. El acetileno, gas acetileno es básicamente un refrigerante también. Ustedes saben y este tanque tiene forma de transportar también, tiene mucho cuidado que tiene que tomar. El número este que puse para que díganme el grupo. ¿Ya me has mandado un mensaje en en telegram? Porque lo voy a borrar. Si no están en telegram, mándenme un mensaje para telegram para él. Y díganle su nombre porque lo voy a borrar este minuto. Díganle soy fulano de estado y díganme hola. Y no sé ni qué es esto. ¿Verdad? Y esto es para que baje telegram, manden un mensaje y ya les debe ganar el grupo. ¿Ok? Área 714 719 394 2 Francisco mándenme un mensaje en voz porque no nos quedan en usted. ¿Cómo está en el grupo? ¿Y saben qué está pasando? ¿El grupo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí me gracias que el día 15 va a haber exámenes? Ok. Yo quise enero, ¿eh? No, no de diciembre. Se me ha espantado. ¡Uy! ¿Me ha perdido una vez? ¿Sí? No, no, eso lo explico aquí. Sí, ¿Aquién es para el examen final? Porque es que allá cuando yo estoy dando el examen final, como yo soy el proper o el que administro los exámenes, yo tengo que ponerles una cámara allá para que ellos ya ya estén viendo. Ajá, que no están copiando, no están chileando. Una de las reglas que me dijeron es el poner, ¿qué tal? sé que uno de los muchachos que viene el domingo me dijo este ¿Voy a pasar a el PA? Le daba también, ya me lo enseñó y ahí decía libro abierto. Si usted hace el examen del PA o el open book, ese no vale, ese no sirve, ese no le van a vender tanquecitos así de grandes. ¿Está mirando? Si yo quiero un R22, a ver, no hay, no hay, no hay, o quiero, quiero decir, 34, no hay, allá lo ven en el Amazon, que sí, el tanquecito, porque es que el open book del, de, el PA no es un examen administrado por nadie, por ninguna institución, es gratis, tú lo puedes tomar gratis y te dan la, el tipo 1, el tipo 1 es para solamente que hasta 10, no, hasta 3 libras de refrigerante nada más, pero eso es, o sea, ¿quién te va a vender 3 libras? Si los tanques son 30 libras.